Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un figurón, pero un figurón, no, 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 no. El día de hoy está con nosotros Manuel Negrete. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, con todos tus seguidores. Un saludo. Y fíjate que la gente igual sabe porque sigue a mi hermano, pero de alguna manera tengo mucho contacto, demasiado con un familiar tuyo, que es tu hijo, que ya tiene que como unos siete años que ahí medio trabajamos, platicamos, enfiestamos, ¿no? Sí, sí, ya me di cuenta en algunos. Ayer tuvo una fiesta de disfraces, por cierto. Ah, no, y aparte, Antier lo vi, o sea, lo veo muy, muy seguido, muy talentoso. Él fue más por la música. Sí, se fue por la música. ¿No era bueno para el fútbol? No. Bueno, era bueno, pero era mejor para la música. Siempre desde chiquito, en vez de irse a jugarse, iba a donde estaba el grupo, donde había algo de música. Sí, sí, siempre era enfermito de la música. ¿Y tú no eras así de la música? A mí me gusta la música, a su mamá le gusta la música, a todos nos gusta la música, pero no así, con tal enfermedad. Ok, sí, no, porque sí, sí le dio, le dio duro al artisteal. O sea, ya anda, ya anda. Sí, le gusta, le gusta. Lo ha llevado a buenos, a buenos puntos, ¿no? También de los Beatles que ahí tenías en el grupo, ¿no? Exactamente. Ah, sí, sí te gustan los Beatles. Sí, claro, ocho años estuvo. Precisamente, yo los llevaba a un cumpleaños y estaba de chiquito, entonces aprendió en la Casa de Cultura. Entonces, cuando cumplo un tostón de años, los llevo al grupo y entonces me dice, oye, ¿puedes tocar con nosotros? Le dije, pues si quiere y si puede. Y empezó y entonces ya empezó de ahí su carrera a los 15 años y luego no me lo dejaban entrar a los bares. Y decían, pues quédate, pues ponte bigote, salgo. ¿Porque iba a chambear? Sí, iba a trabajar, o sí iba a tocar la música de los Beatles, pero en los bares tenía 15 años. Órale. Estaba bien chiquito. Yo tenía que ir, yo era su cargador y ahí tenía su asistente personal. Y imagínate, Manuel Negrete era su asistente. Era el asistente de mi niño, sí. Qué bueno, qué bueno que ahí pues tuve la oportunidad y sí, el acercamiento con Manu, porque es un chavo muy buena onda, muy agradable. Y bueno, el día de hoy estoy aquí contigo por primera vez, después de 8 años que lo conozco a él. Te acabo de conocer hace 15 minutos, ¿no? Bueno, yo ya te conozco desde hace muchos años. También te lo sigo a ti y a tu hermano y porque luego me enseñaba de todo lo que hacen y todo lo que ya están, pues toda la gente que te sigue, a tu hermano también. Entonces me da mucho gusto que sigan innovando, que sigan viendo a ver qué es lo nuevo que hay dentro de la tecnología y me da gusto que haya tantos seguidores. Pues muchas, muchas gracias. Gracias por haber venido. Y bueno, vamos, vamos al tema, al tema que es pues la selección mexicana. Este, este podcast más para que lo sepa, este video va a salir ya cuando sea la época del mundial. Ahorita estamos para que sepa la gente que logró. No, no, no les vamos a mentir. Estamos a 21 días de que comience el mundial, pero no importa si son 21 días, si son tres años, si son 20 años, 30. ¿Por qué? Porque siempre se habla de algo en los mundiales. Hay campañas publicitarias, hay este eslogan, hay spots en donde siempre se menciona el mentado quinto partido que tú sí pudiste jugar. Así es. Lo jugaste en México 86 y volviendo a esas épocas, en el 86 estabas en un buen momento físico, técnico de tu fútbol. Mental, sí, es importantísimo el tiempo que te va tomando para llegar a un mundial. Yo estaba con 25 años, imagínate que estaba en mi mejor momento. Exacto. Yo ya había sido campeón en 80, 81, desde que tenía yo 20 años. Entonces ya tenía la experiencia de esos años, la preparación, porque nos preparamos bien. Normalmente iba a ser el organizador del mundial Colombia. Cuando desiste, dice no, yo no lo voy a organizar. México entra al quite y entramos como equipo. Hicimos varias giras por el mundo y la verdad que conformamos un buen equipo. Y ese equipo lo dirigía Bora, el único técnico que ha dirigido a tantas selecciones, a cinco me parece, a cinco mundiales con estas selecciones. Y qué tanto porcentaje tiene que ver el técnico en el éxito de una selección en una Copa del Mundo? Mucho, mucho, porque es el que decide primeramente quién juega. La confianza que deben tener los jugadores para estar tranquilo al momento de entrar a la cancha. Porque luego hay entrenadores como Osorio que decían, pues es que no sabes quién va a jugar. Y eso de estar pensando si voy a jugar o no voy a jugar, sabiendo que en un partido anterior anoté tres goles, ese señor era muy raro. Entonces dice, no, pues es que hoy no vas a jugar. Ok, hablando de Osorio. De Osorio, hablando de Osorio, que fue un mundial y que tuvo una preparación con la selección. Y decía, oye, pues qué difícil es para el jugador cuando anotas dos goles y al otro estás en la banca. Y no entiendes, oye, pues yo debo ser titular. Y el jugador debe de sentirse titular. ¿Por qué? Porque trabajó, porque anotó goles o porque los evitó. Entonces no debe de haber ese jugador de, hoy lo voy a cambiar porque el técnico decide. O sea, la certidumbre sí es algo que a los jugadores les genera confianza. No es tanto como a lo mejor podría pensar muchas personas que el no saberse titular lo hace esforzarse más. Mira, los titulares son los 25 que están, son líderes, son los que mejor hicieron su trabajo durante el año. Ya han sido seleccionados. Finalmente el técnico decide que entran 11. Los 11 que tú piensas que te van a sacar del problema en la cuestión de la ofensiva y en la cuestión de la defensiva. El portero, que es bien importante, ¿no? Y si sabes que yo hoy no, hoy el portero no siento que esté con la confianza. Entonces pones al otro, pero el técnico es el que decide. Pero también el jugador con sus actuaciones es el que se debe de sentir tranquilo en el sentido de que hoy trabajé bien, anoté goles, estoy evitando, estoy en mi mejor momento para llegar. Y no debes de detenerlo con esa zozobra, ¿no? De decir, chino, ahora sí me irá a meter o no me irá a meter. Eso te lo digo porque cuando yo empecé con la selección, pues no jugaba. A mí Bora no me metió durante unos partidos y yo me sentía y dije, ¿qué hago para demostrar que yo podía ser titular? Y en Pumas estabas haciéndolo bien. Igual, yo no iniciaba, tuve mi tiempo, mi año en que no iniciaba. El proceso que debe tener un jugador de chavo, llevarte tranquilo y no presionarte con unos equipos fuertes o un resultado. Ese año aprendí y al otro año dije, no, yo tengo que ser titular. Y en el 80-81 fui titular, no dejé de jugar, pero ¿sabes qué? Yo trabajaba para ser titular. Entonces el jugador debe de trabajar para eso y debes de competir contra tu compañero que también quiere ser titular, pero si entra y como delantero no hace goles o como medio no da pases, no define, no defiende, pues entonces digo, me voy sobre él, sobre uno. Y no nos vamos tan lejos, o sea, vámonos al Paris Saint-Germain actual. Pues de modo que sientes a Messi, de modo que sientes a Neymar. Que te puede cambiar el partido. Pues sí, o sea, son jugadores que dices, ¿sabes qué? Los tengo que dejar porque son jugadores excelentes, jugadores con una capacidad de pensamiento y de frialdad estando frente al portero que no los puedes dejar en la banca. Así tan sencillos, esos jugadores, te vas a Europa y dices, estos no pueden dejar de jugar, no pueden ni salir. Tú tuviste tu etapa de jugador y también de director técnico, entonces sabes los dos lados de la moneda. Para ti, un jugador en una copa del mundo debe de ser convocado, debe de ser puesto en la cancha, dependiendo de la idea del técnico y que el jugador se debe de adaptar a esa idea, o más bien el técnico se debe de adaptar a lo que hay. Mira, el fútbol no tiene gran ciencia, tiene tres, a lo mejor tres sistemas. El 4-4-2, el 4-3-3, depende del equipo. O sea, es como, hablando de mis Pumas, cuando vas y Lili sale con tres delanteros a jugar al Barcelona, en Barcelona, y dices, ¿cómo es posible que salga con tres delanteros? Aunque sean muy buenos, ni el Bayern, no, no, no. Se aplaude la audacia. A los cinco minutos iban 3-0 y dices, no, 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 cambia. O sea, no puede salir así. O sea, tienes que ver, vas contra el Barcelona y todos los equipos, yo que estuve en España, con ese sistema. Entonces, los sistemas son distancias, son distancias que debes de, el jugador debe de entender también, porque me acuerdo en el 881 que Bora nos decía, no, pues hagan esto, y nosotros nos metíamos en la cancha y decíamos, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Ok. Y empezamos a organizar un 4-4-2, que funcionaba muy bien, dejando al Tuca, Ferretti y a Hugo Sánchez adelante, Manuel Manso, que marcaron poquito, pero López Arza, Pareja López y yo, éramos los que deteníamos, o sea, todas las embestidas de los equipos. Entonces, empezamos a entender que a veces el técnico te puede decir, pero tú tienes que leer, tú tienes que entender y ver por dónde te están llegando. Si te dicen, ¿sabes qué? Si el técnico te dice, no, es por derecha y están viendo que por la izquierda están entrando, ¿sabes qué? Vamos a modificar. Y tú tienes que ser más inteligente y hacer un movimiento, con un movimiento sin cambiar la idea del técnico, que ya está muy bien definida. Pues tú dices, no, no, no lo hago, y me acerco un poquito más, y le hablo a mi cuate, y le dices, oye, acércate más, y no te vayas porque me están llegando dos. Pero los jugadores tienen que ser líderes, por eso el liderazgo no es nada más el ir adelante en el entrenamiento, es entender el fútbol. ¿Ustedes con Bora hicieron eso? Sí. O sea, la idea era una. Con Pumas, con Pumas. Ok, con Pumas más. Con Pumas más. Bueno, también eran muchos partidos. Eran muchísimos de Pumas. Pero también debes de ser un poquito inteligente. Dentro de la cancha, aunque diga el técnico, tú te das cuenta de que te están llegando dos, tres, entonces no, güey. Entonces hoy tengo que modificar, y sabes que yo me hago para acá, y nos recargamos un poquito a donde nos están atacando más y nos están atacando bien. Entonces hoy los jugadores no hacen eso. Precisamente ayer estábamos hablando del Mundial de 78, con Roca, el señor José Antonio Roca. Hablábamos del partido contra Alemania y el técnico decía, no, era mano a mano. O sea, tú, el cuatro, el defensa tenía que marcar al nueve. Y entonces, me acuerdo porque en una jugada muy clara, el defensa de nosotros mexicanos se va con el alemán que está acá y el jugador entra solo y luego lo entrevistan y dice, ¿por qué no marcaste, güey, al que venía con el balón? Y dice, no, porque a mí me dijeron que tenía que marcar al nueve. Al técnico me dijo, tienes que marcar al nueve. Entonces se fue, tonto, y se va a marcar acá y deja pasar al jugador que venía con el balón porque ya lo había rebasado. No, sabes que no me interesa el nueve y voy y el que tiene el balón es el más peligroso y está más cerca de la portería. Pero bueno, eso lo digo ahora. Sí, sí, sí. Pero en el Mundial fue muy clara la jugada cuando pasa eso porque la idea del técnico era marca personal. Claro. O sea, lo que tú estás planteando es hacer caso al técnico siempre y cuando el juego se dé de la manera que el técnico lo esté planteando. Pero si llega a haber unas modificaciones, te pones filas y a lo mejor le haces... Los jugadores tienen que tener ese liderazgo para poder modificar y decir, no, bájate un poquito y hablar. La comunicación es muy importante. Entonces, si tú le dices al delantero, paga un poquito porque nos están atacando y tú tienes que ser el primero en salir para defender. Pero hoy los jugadores están como muertos y hacen caso al técnico y no dicen nada. Y si no juego no pasa nada. ¿Tú ves una declaración en contra del Tata ahorita? Nadie. No, no, no. O sea, nadie. No tienen para decirle, oiga, señor, no estoy de acuerdo con eso. Claro. O no estoy de acuerdo en unas cosas. Soy... Puras especulaciones. ¿Por qué no va el chicharito? Es que todos sabemos lo que hizo. ¿Qué hizo? Sí, que no hay nada claro. No hay nada claro. ¿Por qué no va a haber... No, es que los códigos... ¿Cuáles códigos? O sea, hablan puras tonterías los jugadores. Es que el código del futbolista... O sea, yo sé que la tecnología hoy ha avanzado. Claro. Hoy sé que pueden salir. Digo, es alguien que no es leal y te graba. Si tú tienes una fiesta... Claro. Y te saca. Que hemos visto bailar a técnicos en fiesta. Pues están en fiesta, güey. Pues es normal que tengan sus eventos. O jugadores que hoy van a un palenque y los toman. Pues, güey, usted tiene que vayan. Claro, claro. En sus momentos pueden hacer lo que quieran. Mientras rindan en la cancha, ¿no? Pero sí, eso es muy importante. Mientras rindan en la cancha. Hoy los jugadores están temerosos porque... Y además no dicen nada. Ya entrando a su chamba, que es el fútbol. Claro. Y digo, ese es un punto muy importante porque, como hace rato mencionaba, tú has estado en los dos lados de la moneda. Entonces, si un jugador hace una declaración en contra de un técnico, o no en contra de un técnico, pero a lo mejor el exponer... Un punto de vista. Un punto de vista. Ajá, exponer eso, pues se toma como algo muy mal. Y siento yo que, por ejemplo, en este caso la federación respalda o respaldaba los que estaban antes muchísimo al Tata. No importa qué pase, el Tata va a decir qué es lo que es o no es y los jugadores no pueden tener, al parecer, voz o voto. Exactamente. Y parece que no. Y nadie se anima y nadie le dice nada. Y si decide unas cosas, todos están callados. Ya me dijo que no y no. O que no lo tire. O sea, primero, por ejemplo, en cuestión de los naturalizados. Yo estoy en contra de los naturalizados porque hacen un buen trabajo. Y la experiencia en los mundiales que han llegado no han hecho la diferencia. Siña, siña yo creo que... Pero igual anotó un gol, anotó un gol. Pero no era el mismo siña que jugaba en Toluca, gran lado, gran jugador. Que un mundial es otra cosa. El mundial estar con jugadores de capacidad y llega el momento que dice Ay, güey, pues ya me acordé que yo no salí de esa selección. Sí, sí, sí. Porque si hubieran sido muy buenos, hubieran estado en su selección. Eso sí, eso sí. Y también que al final, si estás viendo que no hay o no existe un mexicano que tenga la capacidad de ese naturalizado, pues bueno, entonces tal vez, pero si sí la hay... Sí, yo pregunto, por ejemplo, Funes Mori, ahorita, ¿en dónde estaría en la selección argentina? O sea, ¿no ves a Funes Mori al lado de Messi? No, por supuesto que no. Imagínate, ahorita estaría lastimado con baja de juego, que no ha notado gol, no sé, durante tanto tiempo. Pues por supuesto que ni estaría, pero ni en la mira del técnico. Hay tantos jugadores argentinos que hoy están mucho mejor, pues que no son necesarios. Y hablamos de los naturalizados aquí en México, pues se han hecho porque han hecho una buena temporada, pero no son la maravilla de jugadores y eso lo hemos notado en los mundiales. Justo vuelvo a la pregunta de si el técnico debe de adaptarse a lo que hay o los jugadores deben de adaptarse a la idea del técnico. Porque en ese caso de Funes Mori es tal cual. Funes Mori está en la selección porque el Tata necesita un jugador así para como él juega y como él ha jugado en todos sus equipos. O sea, no se adaptó a lo que hay. No se adaptó a un Mudo Aguirre, no se adaptó a un Chicharito, no se adaptó. O sea, los jugadores tienen que adaptarse a la idea y al parecer así va a ser en el mundial. Sí, pero yo siento que no, porque el Tata estuvo en el Barcelona y cuando estaba un equipazo del Barcelona, entonces el Tata se adaptó a lo que había, porque había mucha calidad, había mucha lana. Primero mucha lana y dices, contrato a lo mejor que es el Barcelona y estuvo un equipazo. Hoy no tiene el gran equipazo como el Barcelona en ese momento. Tiene una buena selección que se tiene que adaptar a lo que hay, a nuestra selección, a lo que es México, a nuestros jugadores. O sea, ¿quién es el 10 ahorita? Por ejemplo, en la selección, ¿quién es el 10? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que da pases? ¿Lo conoces? Sí, no, no, no. O sea, no hay un jugador que tenga esa característica. Entonces, bueno, ¿y cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para meter ese jugador que es el desequilibrante? El jugador que te va a filtrar un balón, el jugador que va a caminar con la vista arriba y te va a manejar. Pues no. Y no hay ese liderazgo del jugador. Yo decía, cuando empezaba hace muchos años, Guardado decía, ¿por qué no juega de 10? Si dice, no, que tiene mucha calidad. Pues sí, güey, pero no anota un gol. Hoy se volvió, no siendo tan fuerte, un contención. Un contención que lo maneja y que abre bien y ahí lo tienen. Y digo, ya he estado muchos años, ¿eh? Y además... No, y con la edad que tiene y sigue. Sí, pero fíjate que, o sea, no ha desentonado y ha estado bien en los equipos. A pesar de que, por ejemplo, yo sería más exigente, ¿no? Diciéndole, oye, güey, tú puedes hacer más. Igual que Ramón Ramírez en su momento. Yo decía, ese jugador tiene calidad. No, se conformó con un lateral que iba y lo convocaba a Mejía Barón y mandaba centros. Y no era ese jugador que anotara goles. Claro. O sea, ¿cuándo anotaba él? Que tenían calidad. Estoy hablando de jugadores que tenían calidad, que podían ser un 10. Guardado, Ramón Ramírez, no. O sea, daban pases, corrían, tenían calidad, se notaba, pero nunca fueron desequilibrantes. Nunca fueron jugadores que decían, hoy va a anotar, hoy va a anotar Guardado, hoy va a anotar Ramón. En la selección del 86, ¿quién era el desequilibrante? Había Tomás Boy que pensaba. Estaba yo que pensaba y también anotaba. Fíjate, yo sin ser delantero anotaba muchos goles en Pumas. Y luego llegué el tercero. El primer mexicano. El primer mexicano, cierto. El de los goleadores históricos de Pumas está Caviño, Tuca y Tuca. En tercer lugar de la historia y de mexicano eres el primero sin ser delantero. Sin ser delantero. Entonces digo, a mí me gustaba llegar y el jugador no le gusta hoy con el trabajo que hacen. Y eso te lo digo porque ese trabajo que hoy hacen de espacios reducidos, hoy el trabajo que hacen y que dicen, no es que por el Barcelona, el Madrid, pues sí lo hacen igual, pero siempre contratan a los mejores jugadores del mundo. Y los equipos que hoy hacen espacios reducidos ya se acostumbraron a jugar porque dicen, no, es que la velocidad. Hoy la velocidad ha cambiado, sí, porque los estadios y por las canchas han sido recortadas y son mojadas, son humedad. Las mojan antes del partido. Sí, así se jugaba. Cuando yo llegué a Europa, así jugaban todos con humedad y además canchitas. Por eso era tan rápido el fútbol en Europa. Y decían, no, es que yo cuando llegué, regresé de España. En esa época ya era un césped cortito y siempre húmedo. Entonces hoy así lo está haciendo México apenas. Y en posiciones que son muy veloces, sí, pero son rápidos, pero no dan un pinche pase bien. O sea, no saben, no saben medirle, no tienen el feeling para dar un pase y decir, lo voy a poner más corto para que roce y llegue como el villarro. Claro, claro, sabiendo el terreno. Y le pegan durísimo y da el pase y dicen, no, pues cuando va a llegar, lo va a darle para el taxi, ¿no? El comentario en la televisión, ahora que le dé para el taxi, porque les pegan durísimo. Claro. Porque no filtran un balón porque no tienen la calidad. Y hoy, eso sí, puta, te la dan, abre la cancha y mandas a la banda para que manden un centro, a ver quién, a ver si le pega a alguien. Le pega el defensa y la mete o llega uno y la mete. Claro. Pero hoy han perdido la visión de ir frontales. Es decir, sabes que yo te filtro un balón o ya la tengo y tiro a gol. No hay alguien que tire a gol. Pues que no le tire a gol o que le ponga el pase a alguien para que le tire a gol. Si tú ves, la mayoría de los goles son centros. A ver, a ver si alguien le remata. A ver si por ahí se equivoca el defensa y la mete. Y están pensando, en vez de ir así, están pensando en abrir la cancha. En la selección que tú estabas, ya he visto esos puntos que has medio puesto en la mesa. Jugadores desequilibrantes. Que el técnico haga una muy buena convocatoria. Que los jugadores piensen por ellos mismos. ¿No? Se podría decir así. ¿Qué más tenía tu selección que llegó al quinto partido? Mira, teníamos fuerza. Teníamos un Miguel España, un Carlitos Muñoz que pegaban. Y no se sentía. Eran muy fuertes y se hacían sentir. Y no querían hacer de más. O sea, hoy los que no saben, quieren hacer goles. Digo, no, vete para atrás. Vete para atrás. Tú defiende y dáselo al que más o menos tenga una idea de ir al frente. Que se dediquen a defender. Hoy quieren hacer goles. Si no saben, que se vayan atrás. Teníamos esos jugadores que... Carlos Muñoz que te la daba y se quedaba. Y se la daba a Tomás. Y entonces Tomás empezaba. Y como así pensaba, se la daba a jugadores como el abuelo Cruz, que estaba bueno en su momento. Cuando jugaba. Que era desequilibrante. Y estaba chavo. Estaba chavo. Y tenías a Hugo Sánchez, que estaba en un buen momento, que no llegó lamentablemente en un buen momento en el 86, porque había tenido todo un desgaste en una temporada con el Real Madrid y llegó medio lastimado. Pero que tenía la certeza de que es un jugador de área, un jugador que definía perfectamente. Teníamos a un Hermosillo que no lo metieron. Teníamos a un Luis Flores que tenía mucha capacidad y una calidad. Como ahora no ves a un jugador que te controle el balón, que se voltee, que haga jugadas. Tipo Benzema, que lo notas y es un jugador que se le queda el balón pegado, que sabe, que sale y que sale del área. Oye, hay pocos. O sea, hay pocos jugadores con esa capacidad. Tipo Benzema. Pero teníamos a Flores, que era mucho mejor, a lo mejor técnicamente, que Hugo. Pero Hugo tenía la capacidad de que se la dabas en el área y te hacía gol. Ok. O sea, de área. Entonces teníamos un buen portero, Pablo Larios, que luego se aceleraba en las salidas, pero esos son arriesgados. Yo prefiero un portero que salga a uno que conozco, que no sale para nada. Y que no sale y que se queda clavado y que sí es bueno para los laterales, pero que no. En las salidas le da un temor salirse de su poste y de su travesaño, que no sale para nada. Prefieres uno que pueda salir. Prefiero un tipo Larios que salga y que se aloque y que... Un Campos, un Larios. Un Campos. Campos también salía, eh. Campos también salía. Ok. Y sabía jugar. Entonces, ese tipo de jugadores los teníamos en el 86. O sea, teníamos y laterales que mandaban buenos centros. Hoy los laterales son malísimos. Un centro en otro lo mandan bien. O sea, te mandan, le pegan durísimo. A ver si, a ver si se equivocan. Pero hay un jugador que levanta la vista y que te manda un pase para cuando tú llegas y le aprendes a ser sabroso. No hay, no hay goles así. ¿Y mentalidad? ¿Cómo era la mentalidad? ¿Cómo era la mentalidad? ¿Qué se decía en el vestidor en el 86? Nosotros queríamos ser campeones del mundo. O sea, claro que éramos locales. Y dice mucha gente, es que ustedes juegan aquí. Pues sí, pues se nos dio la oportunidad. Lo del... Yo estuve en el 82. No llegamos también por burros. Porque no hicimos bien las cosas. Porque nos eliminan Honduras y El Salvador en el 82 para España. El 86. El 90, ya habíamos calificado y nos castiga la FIFA por los cachirules. Y bueno, son mundiales que se pierden. Y entonces yo puedo decir, bueno, pues es que yo no tuve chance. Yo cuando iba a jugar a donde sea, o sea, jugaba con la misma tranquilidad y además con la capacidad de jugar en México. A nosotros se nos critica mucho, pero es que ustedes llegaron al quinto porque ganan en México. Pues sí, pero nadie nos regaló nada. O sea, ni Alemania nos iba a regalar nada. Que nos eliminó al final. Finalmente en penaltis. Que a lo mejor si hubiera habido VAR y nos han... O sea, hay muchas cosas que les hubiera, ¿no? Pero no sé, no pudimos. ¿Hubo jugada polémica ahí? Sí, yo creo que sí. El árbitro no sé qué vio. Pero hoy hubiera dicho, ¿sabes qué es gol? Y es gol. Porque no había tal empujón. Había amontonamiento y el árbitro dijo, no, es que aventó a Aguirre porque a Aguirre lo conocían que era medio alocado. Pero realmente fue una jugada de ir tras el balón, arriba. De jugada normal. De jugada normal y sale y rebota y lo mete. Creo que fue el abuelo. Entonces, hoy con el VAR también, creo que muchas jugadas y muchos torneos, llámese Pumas, llámese, todo hubieran cambiado la historia. Claro. Mentalidad, convocatoria, entrenador, no le regalaron nada. Ahora, ¿haces un golazo en ese mundial considerado uno? No, el mejor ya. ¿El mejor ya? Ah, bueno. El mejor ya. No, porque decía uno de los cinco. Yo decía uno de los cinco porque alguien me dijo, no, está bien el de Maradona. Lo ponemos, lo ponemos. Pero hace tres años la FIFA abre una convocatoria, los mejores 32 goles del mundial. Me tiraron a dos de Maradona, el de Bélgica y el de Inglaterra. Ajá. Y dije, imagínate, yo andaba de político, andaba tratando de buscar a la alcaldía de Coyoacán. Y bueno, y empieza, y yo voy contra Pelea. Ajá. Y digo, yo tengo que perder con mi Pelecito. Tengo que perder. Y al otro día salen los periódicos, Negrete, arrasa Pelea. Y dije, no puedo creer que el de Coyoacán sea mi Pele. Y entonces así sigo. Sigo contra Berkamp, un holandés. Y luego contra este James Rodríguez. Ese fue un golazo. Ese fue un gol de volea. Muy sencillo. No, muy sencillo es. Ni lo presionaron. No, no, no. Fue muy bueno. Pero son goles que yo hacía de rutina. Sí, y véanlos, por favor, ahí a los 10 mejores goles. Para que vean cómo se le pegaba. Que se le pegó muy bonito, muy bien. Y compito contra él. Luego, y luego ya llegó la... Maradona se quedó. No sé quién lo eliminó ni nada. Porque yo estaba viendo los míos. Y diciéndole a mis seguidores. Voten por Lina. O sea, estaba en las dos. Que voten por la alcaldía y por el pueblo. Oye, seguramente voy a quedar contra Maradona. Dije, no. Porque se le decían. Ha sido los mejores goles. El de Maradona, muy bonito. Digo, tenía sus características. De fuerza. Y dije, voy a quedar contra él. Y no. No ganaron. O sea, me sorprendió. Porque llegué contra Eder. Que anotó en el 78, creo. Una buena volea. Y cuando sale. No, Negrete va a la final contra Eder. Dije, no. Ya gané. Y ya sale. Y la FIBA lo menciona. Lo menciona en sus redes. Lo menciona en su portal. ¿Te acuerdas en dónde estabas tú cuando viste esa noticia? ¿O sí estabas muy metido? No, sí iba metido. Sí, no. Pues sí, claro. Estaba yo viendo. Checando que todo fuera bien. Y salió el mejor gol de la historia de los mundiales. Órale. Lo mandó la FIFA, ¿eh? Y yo te lo vamos a tener. Ahí debe de estar en la información. Y luego me hablaron de Argentina. Me dijo, oye, querido. Ese gol, el de Maradona. Dije, ¿sabes qué? Hagan el suyo. Háganlo en la Argentina y que gane Maradona. Y me hablan de Colombia también. Oye, James. Oye, pues de eso díganle a la FIFA. A mí no me hablen. A mí no me hablen. Díganle a la FIFA que por qué hizo esa convocatoria. Y por qué ha metido esos goles. Pero la gente votó del mundo por los goles. Entonces salió el mejor de la historia. A lo mejor hacen otra. La FIFA. Pero ya decidirán la gente otra vez. Pero por mientras. Hoy es el mejor de la historia de todos los mundiales. No hay uno que hayas dicho. Uy, este me pudo haber ganado. Uno. No. Ninguno. Ninguno. El de Pavard. ¿Te acuerdas el de Francia? Ese estuvo bueno. Pero este es muy sencillo. Sin embargo, porque no tuve chance. No tuve. El otro mundial iba a anotar mucho mejor. Ah, ya, ya. Así como anoté. Vean uno contra Pumas. Que le anoto aquí en las finales. Ajá. En Ciudad Universitaria. Ese gol. Pero lo vas a poner. Me lo vas a poner. Lo voy a poner. Sí, te lo pongo. Lo ponemos aquí. Sí, le van a poner. Para que vean qué gol. Ese gol, sí. Ya lo tenía yo previsto para el 90. Ya lo. Me lo quitó, me lo quitaron, me lo quitó en la FIFA de no hacerlo. Y le iba a hacer el sombrero a otro alemán. Ok. Ya lo tenías. Iba a hacer la revancha, sí. Ah, muy bien. Entonces, la historia me lo quitó, pero véanlo, por favor, contra Puebla. Era una final. Nos iban ganando 2-0 en Puebla. Entonces, teníamos que remontar para jugar la final contra América. Entonces, remontamos. Anotó el primero Beto Aspe. El segundo lo anoté yo. Nos fuimos a penaltis y eliminamos al Puebla. Pero ese gol... Véanlo, por favor, es mucho mejor que el del Mundial. Y ya estaba programado para el Mundial de 90. Ese no lo quitaron. Ese no lo quitaron. Porque iba a ser... Si hubiera anotado ese gol, me dice mi mujer. Dice, hubiera sido... Te hubiera quitado la diana y te hubieran puesto a ti. Hubiera, ¿sabes qué? Hubiera sido el primer gol, hubiera sido el del 86 y luego el otro. Sí, seguro. Ahí se peleaban. No, primero el del 90. Ah, ok. Primero el del 90 y segundo el del 86. Véanlo, por favor. Oye, muy claro lo que nos has comentado sobre ese quinto partido que se pudo llegar. Pero ahora viene la contra. Llegó México. Pudo haber ganado el partido. Se quitó un gol que a lo mejor era legítimo. Pero en los penales. Ahí, ¿qué onda? O sea, fuiste el único que anotó un penal y eso es increíble. ¿Cómo vas a ser el único que anotó un penal? Fíjate que cuando hago pláticas y digo por qué no fuimos campeones del mundo y veo a los jugadores que no participaron, que no tiraron penaltis. Es el caso de Tomás Boy, que en paz descanse, que dijo, no, yo ya, ya. O sea, hasta ahí dio. Se salió. Estaba cansado. Estaba muerto. Este, Javier Aguirre, que Bertolt, un jugador lateral, lo expulsan y ya tienes una ventaja de un jugador tan importante. Y Javier Aguirre se hace expulsar una jugada de tres cuartos y dices, o sea, una tontería. Otro jugador que tira penaltis, Tomás. Estaba Tomás, Tommy para tirar. Javier Aguirre que tiraba bien los penaltis. ¿Quién era el primero nada más? O sea, ¿quién era como el primero? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era el primero. Hugo Sánchez que estaba con calambres y que, no, me siento bien. Imagínate, Hugo Sánchez, nuestro líder, nuestro... Claro, capitán. Sí, o sea, y no tirando penaltis, tú tiras, güey, aunque estés así. Pero bueno, ahí ya tenemos tres jugadores que eran... ¿Y eran antes que tú esos tres jugadores? O sea, esos tres iban a tirar antes que tú. Por supuesto. O sea, o a lo mejor... Yo había tirado primero, igual, pero tendría la obligación de tirar. Hugo, Tomás, Javier y otro que tiraba muy bien, Luis Flores. O los delanteros. ¿Quiénes están más acostumbrados a los delanteros, a la presión, al gol, a tener la fijación del gol? Pues los delanteros. Y estaban los que iban a tirar. Yo me acordé de un penalti que fallé con Pumas contra Chivas en una semifinal. Con Puebla, perdón. No, con Chivas. Y me acordé y dije, no, yo ya no vuelvo a tirar. Fui el último y fui el único que lo fallé y perdimos una final. Y entonces dije, ya no vuelvo a tirar el último. Entonces, cuando viene el Mundial, me acuerdo. Dije, no, ¿quién tira? Yo tiro primero. Dije, no, yo tiro primero. Cualquier cosa no voy a hacer el último. No, no va a ser el último. Y entonces ya tenía esa confianza. Llegué y vi a Schumacher. Le enfrenté para acá y lo metí al otro lado. Pero tiraron defensas. O sea, no había delanteros. Estaban los tres que te comento. Estaba Luis Flores que estaba afuera. Hermosillo que tampoco participó. Ahí pudo haber sido... El abuelo Cruz que tampoco quiso tirar. Menchabuelo. Ok. O sea, no puede ser que un delantero esté así y digan los defensas. Yo tiro, yo tiro. Kirarte tiraba alguna vez en Chivas. Raúl Servín tiraba alguna vez en Pumas. Tiró en una universidad. Porque me acuerdo que ganaron y tiró penaltis. Pero no, no, no era un tirador. Y luego seguía Félix Cruz. Dice, yo seguía un defensa central. Puras defensas. Entonces, imagínate. No teníamos esa certeza de los jugadores. Y llega a kirarte la falla. Llega Servín la falla. Y dije, no, pues ya vale. Ya vale. Y no paró, ¿no? No paró tampoco. Y tampoco Pablito Larios se aventaba como si fuera un comercial a volar. Pero no paró ni una. Bueno, y pasa lo que ya sabemos. Se termina la ilusión de que México pueda pasar al sexto partido, ¿no? No. Por primera. No, hubiera sido una locura. Sí. Mira, si eso de que se hubiera. Pero nosotros viendo, ganando ese partido y luego jugar contra Francia o con el que haya sido. Nosotros habíamos jugado como seis partidos con Argentina. Ok. O sea, y... ¿De preparación? De preparación, con Maradona, con todos. Y, o sea, siempre empatamos. Les ganamos una muestra en Puebla. En Argentina empatamos también. Hicimos un gran partido allá en la cancha de Vélez. Y... Aunque si hubiera estado en Maradona, estaba yo. Pues sí, pues... Era bueno, pero, o sea, igual a mí me gustaba el gol o a Tomás. Trae un buen equipo. Trae un buen equipo. Si hubiéramos competido a lo mejor igual o mejor que Alemania. Ok. Pero bueno, ese es el Riviera, ¿no? Sí, el Riviera. La verdad es que nos prometieron. El Riviera no existe. No, no, el Riviera no existe. Y quedamos eliminados, señores. Mexicanos que han jugado el Mundial. Pues ha habido muchos, entre comillas, muchos. Hablo muchos cuando lo hago así. Es entre comillas para los que lo están escuchando y no lo están viendo. 60, 70, 80 jugadores han jugado Mundial, ¿no? Mexicanos. Pero mexicanos que hayan jugado el quinto partido solamente 14 en la historia. Eso es un, eso es algo impresionante. Y tú estuviste ahí, ya no se ha vuelto a repetir ese, ese momento que, a ver, ya ahora lo podemos ver como una hazaña, pero no debería de ser una hazaña con, con el nivel de interés que se le pone al fútbol en este país. Con el número de habitantes, con la facilidad de hoy en día para poder viajar y tener jugadores en otros lugares. En tu selección, ¿hubo algún tema en el cual no hayan convocado a alguien que debió haber sido convocado? Se mencionaba, por ejemplo, a Alfredo Tena. Alfredo Tena que había estado en un proceso y después dijo, bueno, no, ya no, ya no entran mis planes. Pero era eso, ¿eh? No entraron en sus planes. No era de disciplina, no era de alguna cuestión personal. Siempre, sencillamente, ya no lo llamó. Y entonces hizo... Él mencionaba, ¿no? De una marca. Sí, pero no, no. A mí yo tenía también ese contrato. Platicamos muchos de los que teníamos ese contrato. Y llegamos a un arreglo en que la marca patrocinadora de la selección tenía que pagarle a todos lo mismo. Ok. Sí, era porque nos buscó otra marca para decir, ¿sabes qué? Les voy a dar más dinero a seis. Porque estos eran más... A lo mejor en ese momento eran más... La del animal. Sí, la del animalote, la fiera. Y entonces nos agarra a esos seis. Pero cuando llega la federación y dice, no, somos adidas y tenemos que llegar adidas y... Sin problema. Pero lo que nos ofrece esta empresa se los va a dar a todos. Nos va a dar a nosotros y nos va a dar a todos. Entonces llegamos a un acuerdo en que no había el que jugara, el que no jugara. Ok. Sino entonces todos éramos seleccionados, todos teníamos la capacidad y todos éramos muy importantes. Entonces teníamos que cobrar lo mismo. Ok. Entonces se hizo polémica por lo de... Decían, es que Tena no quiso usar los zapatos. No, no es cierto. Ok. Simple y sinceramente hay muchos técnicos que hoy estoy escuchando y dicen, no me gusta el caso de Cuauhtémoc con la Volpe. No le gustaba, no le caía bien, no lo lleva y yo soy responsable. Que esté jugando bien no me interesa. Pero a lo mejor para su estilo, para la gente que estaba, no era conveniente y no lo llevas porque no te gusta. Y Atena igual lo tuvo Bora y bueno, pues era un buen jugador, pero a lo mejor no le gustaban ciertos detalles técnicos. Que a lo mejor a veces uno no sabe, que todos siempre dicen, no, es que no lo quería, ¿por qué no lo va a querer? Pero sí tenía, cuando empiezas a analizar y tenía muchas cosas, hay jugadores que tienen defectitos. Que de pronto parecen buenos, pero no son tan buenos. Porque si los analizas un poquito, por ejemplo, a mí nos decían, mira, chéquenlo a este jugador, cómo se queda y no sale, siempre se queda en medio. Y entonces vas estudiando al jugador, te vas volviendo un poquito más analítico, más estudioso y te das cuenta de los detalles. Entonces, ¿por qué el futbolista no es la gran estrella? Porque se equivoca, nos equivocamos. Digo, eso también, yo no digo que era perfecto. Y te das cuenta de qué me faltó, qué me faltó y por qué no llegué y por qué no hice esto, por qué. Traté de ser mucho mejor, pero tenía esa cuestión de que nunca lo aprendí. Claro, al final el técnico podía prescindir de un jugador para poner a otro y no había una gran diferencia, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Así es, así es. Entonces, digo, estaba Félix Cruz, que hizo un buen papel. Estaba Fernando Quirarte, que hizo un buen papel. Estaba Armando Manso, que era su equipo, que a lo mejor le gustó más a Bora. Claro. Y entonces, entonces, ese fue el único. Perdón, para mí hubiera llevado a Atena, más que a Armando, ¿eh? Ok. Porque a Bora no le gustó. Claro. O sea, en mi punto de vista, yo hubiera llevado a Atena, con todo el cariño que le tengo a mi mansito, pero yo hubiera llevado a Atena. Pero Bora decide, y bueno, él es el que decide, él es el responsable y adelante. Bora respeta, ¿no? Bora respeta. Yo respeto, yo respeto. Yo respeto. Y te pregunto esto porque, a ver, tú tuviste tu etapa como futbolista, luego como entrenador y luego te metes en la política. Pero fui directivo, también fui vicepresidente de Atlante. Sí, sí, sí. Sí, fui directivo del Acapulco, en la Liga de Ascenso, fui directivo de la Liga de Ascenso. A donde iba es que el tema de la política que no está relacionado con el fútbol, ¿termina siendo similar? ¿Termina siendo muy político el fútbol? Pues sí, 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 tienes que cabildear, tienes que llegar a acuerdos, tienes que, a veces no nos gusta como jugadores. Yo fui presidente de la asociación de futbolistas y pues yo era más directo, no cabildeaba porque no tenía el conocimiento. ¿Eras más arrebatado o qué? Sí, era más arrebatado. Entonces pensaba que siempre estabas en contra de la federación y no. Simplemente defendía los derechos del futbolista, las condiciones del futbolista, porque no todos son los que ganan mucho. Hay una lista que ganan mucha lana y los demás, pues ahí la van pasando y que no llegan a jugar tantos años. Que hacen un gran capital. Claro, la carrera se corta, ¿no? Es muy corta y además no es nada clara. Si te la estimas, ya el directivo te da una patada. Igual que cuando ya llegas a una edad te dan una patada porque ya no le sirves. Y no hay una pensión, no hay una jubilación, no te dan nada cuando te retiras, o sea, te dan una patada. Entonces buscas mejorar las condiciones del futbolista, ¿cómo puedes hacer para ganar en su tiempo? Y cuando estás en un buen momento, pues que le estás dando al equipo, ¿no? Que le estás dando al club buenos dividendos. ¿Cómo puedes tener un buen capital para tu vida? El tema a donde iba con este tema de la política es que el quinto partido, ahorita lo analizamos muy de lo que estaba pasando en la cancha, de lo que estaba pasando en la dirección técnica. Pero para que ustedes llegaran a ese punto debió de haber pasado algo en la política de los torneos cortos, la liguilla, el salir a jugar a otros lados, que hoy se habla de mil cosas por las cuales México no llega al quinto partido y no figura en los mundiales y dicen que es el ascenso o que los menores que no juegan. Yo siento que sí tiene que haber, o actualmente, por ejemplo, el no descenso, el que no haya una motivación para el jugador que está empezando en jugar en primera división. Todos los que están en liga de ascenso se van a quedar en liga de ascenso. Y todos los conformistas que están en primera división, no, pues estoy bien tranquilo porque estoy ganando, porque no me voy. Y el patrón paga. O sea, el chiste es que se bajen tres, así como en España, que se bajen tres y que tengan así la responsabilidad de invertir, de cuidar, de formar. Pero no, hoy la federación, y yo no sé por qué la FIFA es tan dura en ciertas cosas cuando dicen es el grito homofóbico y no le dicen a la federación que cambie su estatuto y que tenga que meterse a las reglas mundiales del ascenso y no descenso. ¿Liguilla? La liguilla está buena por el negocio. Ok. La liguilla siempre ha existido porque es un buen negocio para todos. Porque eso, por ejemplo, el caso de España. Yo me fui a una, yo estuve cuando, en el 86, que me fui a España, 87, hicieron una liguilla que no funcionó. Ok. Que no funcionó en España. Entonces, aquí en México, pues como deja dinero, pues la siguen haciendo. O sea, yo también pensaría que sería el primer lugar el que haga más puntos y se acabó. Pero, finalmente, el 8, he sido 8 y he sido campeón con Atlante. Nosotros entramos de 8 con Atlante, 92, 93, fuimos campeones. Le ganamos al primero, le ganamos al segundo, y luego nos la reforzamos con el tercero, que era Monterrey, y le fuimos a ganar. Ok. Entonces, nada más respetamos un reglamento, pero que no estaba nada. Debería haber sido el primero. Y como directivo que fuiste, ¿estás consciente que la liguilla funciona y que es mejor negocio que si hubiera un torneo largo? Sí, sí, definitivamente. En números es mucho mejor la liguilla. Ok. Mi pensamiento, por ejemplo, de mejorar el fútbol es bajando los extranjeros. Ok. O sea, no puedes meter tantos extranjeros y participar con tantos, porque después, ¿cómo es una buena selección? Y cómo sacas a esos chavos que debe de haber cantidad de jugadores de buenos prospectos, y hoy no les dan oportunidades. Ok. Hablamos de una selección campeona del mundo. ¿Dónde están los jugadores, los que tuvo el otro Gutiérrez? ¿Dónde están los jugadores que fueron campeones? Tal vez hay uno o dos. Sí, o sea, y de los otros, a lo mejor quedaría Vela. Guzmán. A ver, Guzmán. Pero ya se retiró, creo que. No, todavía estaban, todavía estaban. ¿En Liga de Ascenso? Creo que sí, sí, sí. Creo que no, pero yo sigo más o menos. Pero ¿dónde están? O sea, todos esos jugadores que tenían gran capacidad, ninguno figuró, ninguno llegó a una selección mayor. Está en Xolos, en Xolos estaba Guzmán. Pero, bueno, Libertadores, Sudamericanas. Eso era buena competencia. Si pudiera regresar la invitación de la Libertadores sería bueno porque los equipos mexicanos... ¿Y Copa América? Son buenos, o sea, realmente se dieron cuenta de que el fútbol mexicano tenía capacidades, se podía enfrentar a un Boca Juniors, se podía enfrentar a un River, a un Fluminense, a un Flamengo. O sea, sí, jugadores de equipos que eran reconocidos en Sudamérica y que México podía competir muy bien. Inclusive llegó a tener algunos buenos resultados de llegar a finales. Ok, todo eso puede hacer que el fútbol crezca y lleguemos con más claridad o al quinto o al sexto partido. ¿Eso crees que tú propondrías? Podría ser un punto. O sea, no estoy diciendo que con eso vas a llegar al quinto partido. Pero mejoraría la calidad del fútbol. Le daría más responsabilidad a los chavos que hoy tenemos que sacar. Habría más competencia con todos los que están... No estarían tan confiados los que ya tienen 35 años. Pero dicen, no, pues es que no hay chavos. O sea, ¿quién me compite? Ya debería de haber un grupo de jugadores que estuvieran... Ya, hijo, ya, a los 36, ya estás para salir. Y yo tengo que estar en el caso de los porteros, ¿no? O sea, Ochoa, Ochoa, Ochoa. Y no tienes un... Talavera, que tiene los mismos años. O Cota. O Cota, que tiene los mismos años. O el Spider. Sí le hubieran dado chance al de Santos, ¿no? A lo mejor no de titular, pero mínimo que fuera. Que fuera, sí, pero eso lo dices tú como público. Sí, claro. A mí me gustaría. Pero vemos en general, vemos los equipos y dices, yo quiero un portero para Tomas. Sí. ¡Por favor! ¡No hay! O sea, no hemos tenido, pero desde hace muchos años, un... O sea, el que yo me acuerdo, el mejorcito fue Bernal y también tenía muchos años, ¿no? ¿Qué partidos viste? O sea, estuvo muchos años. Estuvo muchos años porque... A ver, ¿cuándo estuvo seleccionado? No, no, pues no estuvo. Digo mi cuate, ¿eh? Sí, no estuvo. Pero no, o sea, yo lo veía. Pues sí, estuvo muchos años, pero yo decía, se fue, lo prestaron y dijeron, no, lo regresamos. O sea, estuvo muchos años porque no había otro portero. Claro. O sea, y Saldívar, que más o menos, ¡pax! Se fue. El chavo que está ahorita, dices, bueno, ya viene uno, mi paisano de Acapulco. También, no, no agárral. Agárral. Cuando esté este mundial, va a pasar algo que nunca ha pasado ni cuando tú estabas, ni cuando yo estaba chico, ni ahorita, que viene este torneo, que precisamente es lo que muchas personas están criticando. Pero por eso te estoy preguntando a ti, porque ya estuviste en todos lados. O sea, jugador, técnico, directivo, o sea, y ya te saliste del fútbol de alguna manera. Pero viene este torneo con la MLS, que nos estamos yendo hacia allá. Nos estamos yendo hacia allá. Y de hecho, vino acá otro invitado y dice, a ver, entiendo que el negocio grande está allá. Y que ahorita quien está dirigiendo todo esto es Miquel, que no fue futbolista. Y que es un político. Entonces, vamos para allá cada vez más claro y cada vez nos vamos alejando más de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo va a ser eso? Yo siento que hay que darle prioridad a todo. Hoy les han dado prioridad al dinero, que es en el norte. Tú como directivo. Yo le diría, ¿sabes qué? Está bueno. O sea, porque realmente es un negocio. Esto es un negocio. Esto es una empresa. Esto tienes que tener una recaudación buena. Que te vas a Estados Unidos. Está bien que se hagan unas competencias contra Canadá, contra Estados Unidos. Pero voltear también a Sudamérica, porque ahí compites. Ahí ves el nivel que puedas teniendo y vas midiendo. Y tiene que ser así. O sea, tienes que ver la calidad técnica, la calidad futbolística y el negocio. Perdón que te interrumpa nada más. Algo que quiero dejar en la mesa, porque eso es algo que no nos hemos dado cuenta todos. Yo me di cuenta hace poco y siempre decimos es que la federación y es que en este caso la persona que te da la cara, pues Miquel y que todo lo está llevando allá. Pero a ver, si los equipos no quisieran eso, dirían que no. O sea, un América, un Chivas, un Atlas, Rayados, Tigres, Cruz Azul, Puma se ponen y dicen no vamos para allá a jugar contra la MLS y nos vamos para allá. Y se hace, ¿cierto o no? Sí, 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 es cierto, pero si te dicen te voy a poner dos millones de dólares, te voy a poner cinco millones de dólares, te voy a dar un millón de dólares, llévame a donde quieras. Claro. Llévame a donde quieras. Pues sí, pues así es el fútbol. Claro. Así es el fútbol, o sea, y así se convence a los equipos y así la liga de ascenso que tendría que decir no, güey, yo no quiero porque yo quiero el ascenso porque estoy invirtiendo. No, yo te voy a pagar. Ah, entonces ya me callo y ahí tienes a todos los directivos cobrando, cobrando de la federación su sueldo. Dicen, ah, pues ¿para qué me preocupo si no tengo asegurado mi nómina? ¿Para qué me preocupo? Nada más hago negocios en la comercialización y eso me deja. Ok. Entonces el conformismo y así como está eso, pues está el fútbol. Entras en un conformismo y dices, no, pues si me están pagando, pues no hago bronca. Y meten mucha lana. Y están ganando poco, pero ganan. Entonces nadie dice, todos están contentos. Che, diga de ascenso, está contento, güey, ganando. Les vamos a dar 10 millones al que ganen. De expansión, porque ascenso ya no. Sí, de expansión, perdón, de expansión. Y entonces están contentos. Sí. ¿Hasta cuándo? En tres años. ¿Por qué en tres años? O sea, güey, che, la FIFA, ¿por qué permite la FIFA que una federación se salga del reglamento que tiene en todo el mundo? México es el único país que no tiene ascenso. ¿Por qué lo dejas? ¿Y por qué eso sí lo sancionas? Porque digan, puto, es homofóbico. Y la federación se pone muy, muy, la FIFA. Sí, sí. Porque dicen, no, güey, aquí es un reglamento y aquí él dice que hay ascenso y descenso y tendrías que modificar, tipo España, que se vayan tres y que suban tres. Claro. Y así motivas a los equipos. Es un círculo vicioso, al parecer, lo que estamos platicando. Y ya para terminar, Manuel Negrete, ¿cree que lleguemos al quinto partido en Qatar? Yo espero, yo espero que sí, que no seamos nada más catorce. Que sean, sí, siempre hay que irle a nuestro equipo. Hoy hay una buena selección. Hay jugadores que quizá estemos pensando que no están en su mejor momento por cuestiones personales, por cuestiones de elección, por cuestiones de lo que tú quieras. Pero siempre le vamos a nuestro equipo. Siempre estamos ilusionados con que México le vaya bien. Yo creo que hay, no hay mexicano que le guste el fútbol, que no quiera que México sea campeón. Espero que les vaya bien. Espero que el Tata nos cae en la boca. Ojalá. Espero que los, que los jugadores digan, no, mira, yo tengo, dices que no tenía calidad, que la mamá mandaba por pinche centro así, a ver, y que metieran un gol, y que metieran un gol de chilena, y ya va a ser considerado el mío, el mejor, entonces competamos. Entonces, sí, me gustaría que truenfaran, realmente espero que les vaya bien. Pero luego cuando empiezo a ver los partidos, o sea, no saben, no saben controlar un balón, no tienen, espero que les vaya bien. O sea, espero que aprendan, que sigan preparándose, porque de pronto yo voy a un estadio y veo los equipos, y veo la, 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 se agrandan, y están entrenando, o sea, cuando empiezan a calentar, y se empiezan a echar el balón. Y hasta la bajan, ¿no? De lujo. De lujo, así como si fuera de partido, y no saben bajarla, no saben controlar un pinche balón, o no saben llegarla. Si yo te lo tengo aquí, te lo tengo que dar a ti, güey, ya estoy pensando en el partido. Pero agarran y se la avientan para allá, y se le echas de risa, y ni va por ella, porque ahí está el balonero. No, güey, échase en la bien, hace un control orientado, pégale bien al balón, pégale con la otra. O sea, no entrenen como deberían. Y no hay un técnico que salga, ay, el técnico sale como si fuera de la Plaza México, como torero. en vez de que vaya viendo a ver güey, pégale bien yo cuando dirigía conceptos básicos sí, elementos de formación yo cuando estaba en Liga de Ascenso que no me dieron chance también de dirigir porque yo nunca decía no güey, a mí no me mandes alineación ni me digas lo que tengo que hacer porque tú eres directivo yo soy el entrenador y lamentablemente aquí no es así el técnico dice a ver lo que tienes que hacer porque yo también fui directivo y a muchos técnicos les mandaba la alineación y no quiero decir nombres de los técnicos pero decías a ver nos íbamos a la oficina y cómo ves este es el equipo que va a salir y tú acomodalos como quieras pero vas a salir con estos sí, a mí yo siendo entrenador me decían ¿sabes qué juega este? porque lo voy a vender dije no, no está bien no, es que lo voy a vender o sea, ¿para que valiera más o qué? no, para que sí para cotizarlo y para ver si hacía algo pero si no trabajó bien pues no va a jugar y lo tuve que meter y luego lo saqué ok un brasileño dice ¿sabes qué? no cuando vi una jugada que sale el tiro de esquina y se equivoca y se viene en contragolpe y empieza a correr y se para no lo sigue yo lo sigo hasta si ya me equivoqué me barro y me tiro y se la o lo fauleo claro una amarilla corta la jugada lo sigue y se para hija y lo saqué y le dije ¿sabes qué sacas? y luego en la tele me dijeron negrete ¿por qué sacó a este jugador? qué difícil es sí, claro cuando no saben por qué lo vas a sacar volvemos a lo mismo política pues sí y luego te dicen no, es que ¿por qué lo sacas? pues dice güey, no estás viendo que se paró que no hizo el esfuerzo que no tiene ganas que es un pinche huevón pero tiene calidad hay jugadores que tienen mucha calidad pero no tienen mierda en la cabeza claro la mentalidad es muy importante eso es lo lo que le pasa a muchos jugadores pudieran ser mucho mejores pudieran ser grandes son buenos pero de pronto están en la tonta y creen que lo que dan van a sacar a flote un equipo y no tienen que dar mucho más o sea tienen que seguir con ese esfuerzo cuando empezaron ¿Manuel Negrete va a regresar al fútbol? sí, espero yo siempre estoy en el fútbol mi querido Gabo yo estoy en el fútbol yo disfruto los partidos de fútbol en la televisión hoy voy más al estadio hoy veo a los técnicos veo las declaraciones veo los directivos platico con los directivos ¿con Pumas? sí, con Pumas también y veo digo todas las cosas que hacen en Pumas y por eso no me quieren porque siempre les critico y digo ¿cómo es posible que a un técnico por ejemplo ahorita creo creo que fue así el Jimmy Rosano quiere meter a un preparador físico y dice Pumas esa es por un preparador físico cuando a Lerini le dieron todo si vienen 10 argentinos los meten a todos los equipos la selección estaba llena de no hay un mexicano dentro de la selección en el cuerpo técnico y allí me lo están diciendo no, es que por el preparador no no se arregla o sea no mames déjale dirigir sí, déjalo déjalo que tengas déjalo mete a tus cuando tengas esa idea de la formación de técnicos de la formación de preparadores hazla hazla pero con todos no nada más con el Jimmy con Lerini dejaron traer tú trae tu cuerpo técnico argentino no importa tú eres argentino ah no, pero tú mexicano deja que te meta el preparador físico dicen eh o sea estoy nada más especulando porque me decían que no se arregló por eso en dado caso así es como piensas tú y en Atlante porque se ve que vienen pues Atlante Atlante está una buena directiva espero que les vaya bien que suban y que se cambie eso que ya estén en primera división y cuando estuve ahí también te digo yo por eso no dirigí primera porque era yo no hacía caso ok y no voy a hacer caso de algo que esté convencido en que dejen al técnico trabajar ustedes hagan dinero ustedes hagan las propuestas y dejen al técnico que sea el técnico pero de pronto se vuelven los dueños técnicos y creen que sabe de fútbol claro y empiezan a hablar de estrategia y hablar de de tácticas yo tenía un técnico dirigí Salamanca y me dijeron mi hermano no sabe de fútbol pero ahí va ahí está la comercialización ahí está saca dinero mete dinero haz lo que quieras y después me estaba me estaba haciendo preguntas de que por qué metí a este como has cambiado cabrón como has cambiado tú no sabes de fútbol y te corren claro te corren pero es la realidad que dejen al técnico que dejen a la gente de fútbol y que ustedes se dediquen a lo que lo que saben que es el negocio pues viene esta copa del mundo en la que ya estamos ahora que ya salió el vídeo te agradezco muchísimo por por darme todos tus puntos que al final no llegamos a una conclusión específica porque como dices no no porque pase absolutamente todo lo que has dicho se va a llegar al quinto partido no por regresar a la copa américa y llegar a la sudamericana libertadores juguemos poquito con estados unidos regrese el ascenso este los menores los extranjeros la reducción no no porque pase eso vamos a llegar al quinto partido no pero si podría ser un gran paso para poder intentar tener un mejor fútbol exactamente un mejor fútbol una mejor calidad de jugadores y que se han hoy ha mejorado la cuestión de los ingresos fútbol tiene la tranquilidad de hacer mucho mejores cosas hoy la tecnología también ha avanzado o sea tendrían mejores condiciones para conocer a sus rivales cuáles son sus defectos cuáles son sus cualidades y decir bueno lo voy a atacar por este lado como antes lo hacíamos en papel Bora nos mandaba y lo hacía en papelito y decías a ver las condiciones si tú veías a tu manera vean videos si y a tu manera ibas diciendo a ver falla por aquí le voy a llegar por acá y lo hacías todo con lápiz ok hoy tienen unas computadoras que ahí lo pueden ver porcentajes si porcentajes números estadísticas jugadas en el partido yo veo que están aquí pero tienen todo y hoy creo que ya andan con sus pinches con sus audífonos y tú ves a salir a todos cuando van llegando a la cancha todos con sus audífonos como si estuvieran como si estuvieran metidos no sé qué van escuchando mantras pero no platican con su compañero de fútbol o a grupo firme sabes que quitas tus chingaderas y te dices a ver a quién vas a marcar contra quién te vas a enfrentar y no salen platicando de nada hablen de fútbol hablen de lo que van a disfrutar ahorita o a a meterse a la batalla que está por jugar si van todos acá la pendeja bien escuchando no sé yo quisiera saber te lo juro pero cuando cuando los tuve los equipos cuando van bajando si diles oye gran entrevista a los jugadores que van bajando oye que estás escuchando perdón cada quien va en su pinche rollo y no van pensando en sus contrincantes no van pensando decirle a la a mi cuate oye wey abusado me ayudas porque me ayudas porque es una pinche bala y me va a llevar para que estés atrás no a ver cuál tiene el mejor porque hay unos que ni se notan y nada más sale la antenita y otros así para que no les pregunten yo creo que yo creo que ni han de escuchar nada nada más los tienen ahí ni les han de servir yo no sé pero estaría muy buena muy buena cuando van bajando que te dieran chance porque yo cuando fui técnico llevaban llevaban sus playstation y chingaderas para le digo oye piden no hijo no o sea yo le dije no a ver ahora sí que báscula a los chavos de la liga de ascenso no le dije primera pero así me imagino que ha de ser los de primera como se sienten no sé qué ok los de primera los seleccionados los que sean no deben llevar pinches jueguitos al hotel que se metan al fútbol y ya cuando llega la hora de jugar se les olvida ya no saben ni por dónde meterse o sea hoy tendremos que quitar eso ok o sea van con sus audífonos llevan sus juegos a la concentración si no son niños es trabajo es trabajo es tu chamba deberías de estar metido viendo hoy la tecnología yo estaría viendo el partido con su ipad o lo que llevas y ya lo metí lo guardo packs y ya sé cómo les voy a llevar cómo voy a tratar pero no llevan sus jueguitos y ya muchos de la liga de ascenso fíjate en liga de ascenso no pues obviamente en la liga imagínate los estrellas que dicen no sean su compu pero bueno te agradezco mucho espero que lleguen al quinto partido con todas esas chingaderas de playstation y jueguitos y que nos calle en la boca que por favor se haga un buen papel yo soy de la misma edad que tú yo voy a apoyar lo más posible y de la mejor manera la selección el día que quede eliminado bueno pues a ver vamos a intentar ver criticar y hablar sobre todos los errores que pasaron y ver cómo se mejoran te agradezco muchísimo al contrario ¿hay algún lugar en donde podamos seguir o en qué estás para que la gente no, fíjate que yo no soy tan de seguidores ya nos dimos ya nos dimos cuenta Manuel Agriete 22 en Facebook y ya también en Instagram Manuel Agriete 22 claro, no digo para ver lo que haces para estar ahí ahora estamos promocionando Acapulco ah, muy bien están invitados todos a Acapulco señores no pasa nada este es un gran gran centro turístico y los esperamos en Acapulco yo seguramente iré ahí al abierto por lo menos y ya después tenemos el abierto por favor no fallen pero hay muchas cosas en Acapulco pues ahí estaremos en Acapulco muchísimas gracias recuerden a toda la gente que está escuchando esto que primero sale la versión de audio y al día siguiente sale el video así que si ustedes están viendo esto en YouTube seguramente hay un nuevo capítulo en versión audio para que ustedes lo puedan escuchar muchísimas gracias por escuchar su podcast muy muy favorito muy fuerte lugar muchas gracias Manuel Agriete hasta luego un saludo CC por Antarctica Films Argentina